hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar gracias por estar aquí y estoy muy ansiosa por enseñarles todas las decoraciones que he comprado como en el último mes más o menos porque quiero decorar la habitación de mi hija también vamos a decorar la habitación nuestra quiero ir a decorarle también a mi mami así que he ido adquiriendo cositas poco a poco y también quiero decorar la cocina ese es uno de los próximos vídeos que les tengo así es de que no te pierdas el vídeo vamos a comenzar voy a quitar un poquitico aquí para que así puedan ver bien las cosas vamos a comenzar con la tienda de robots allí mi hija se enamoró y compró esta butaquita esta costó 19.99 yo tengo una muy parecida a esta pero ya lo que le gustó fueron las paticas que vienen así como en color madera muy bonita ella la quiere para su habitación ahí mismo compramos este es en realidad como un marquito para la pared de espejo mira porque tiene aquí para colgarlo pero me gustaría usarlo como una bandejita como en el baño o no sé me pareció tan lindo porque tiene espejos así todo alrededor y este costó 4.99 ahí mismo entonces compramos estos son como unos faroles mira qué lindos son hechos como en cabulla en yute mira qué preciosos y alumbran tienen unas velitas adentro muy lindas estos costaron 6 dólares cada uno bueno amigos ustedes saben que yo soy amante de las bandejas de todos los jarrones candelabros y mira encontré esta bandeja preciosa yo tengo una redonda pero un poquitico más pequeña que hicimos aquí en el canal esta costó 14 dólares y me pareció súper linda y la verdad que tiene muy buenos precios aquí y tienen infinidad de diseños muy bonitos compré amigos esta alfombra también hay en rose y es en un tono blanco azul y gris costó 37.99 esta alfombra es la medida que quiero para mi cocina que he estado buscando por muchísimo tiempo una alfombra y creo que esta ya es así es de que no te pierdas ese vídeo que lo voy a estar haciendo próximamente el de la decoración de la cocina ahí mismo compramos esta canasta se están usando mucho las canastas así como de mimbre para poner cojines cobijas incluso hasta revistas mira costó 14.99 me pareció muy económica porque es grande también compramos esta plantica pero esta es de target costó 4.99 ahora amigos vamos a seguir con la tienda chance que es una tienda china aquí en miami de decoración es muy económica y allí compré estos individuales que vienen seis de ellos mira qué preciosos estos los venden en home goods en robos por dos dólares el 2.99 pero allí el paquete de 6 estaba por 6 dólares y mira qué preciosos salieron a un dólar en realidad porque quiero hacer una decoración bien linda en el comedor con la servilleta los vasos y eso y me pareció muy linda ahí también donde los chinos compramos estas hojas 1.99 y estas también cada una a 1.99 compré estas dos velitas porque quiero hacerles unas decoraciones esta que es más grande 3.25 y esta 1.95 pero tienen en más tamaños tú puedes allá escoger hasta más grandes o incluso tienen un poquito más pequeñas allí mismo compramos este jarroncito precioso mira para poner una suculenta poner planticas este costó 5.75 y mira me pareció tan hermoso tiene la boquilla para la parte del frente y lo puedes colgar o si no pues lo puedes poner así hacia un lado se ve precioso ordené este amigos por amazon esta es una cobijita como parecida a la que yo tengo pero estas peluditas está muy hermosa sino que por amazon estaban un poquitico más económicas esta me costó creo que fueron 25 dólares mira qué belleza me encantó porque por este lado tiene como si fuera una telita de cobija así muy calientica y por este lado si tiene así como de peluche muy precioso y es grandecita mira está súper súper linda ahora amigos en costco compré estas sábanas son en tono gris clarito y blanco me pareció muy buen precio y aparte la tela es de calidad y estas sábanas las puedes poner a lavar y no tiene necesidad de aplancharlas porque son wrinkle free no se le hace arrugas entonces eso es una gran ayuda me parecieron muy buen precio las tienen esta es tamaño queen y costaba 15.99 las de tamaño más grande que son king pues costaban 19.99 ahora amigos dejé lo mejor para lo último porque aquí en miami tenemos una tienda que se llama chipos depo y aquí venden muchas decoraciones pero esta es una tienda de liquidación entonces las tiendas que ya no quieren sus productos o que no los vendieron por algún motivo entonces se los dan aquella tienda aquella tienda compra por lotes muy grandes entonces los precios bajan mucho y encuentras muchísimas cosas allí entonces yo encontré mira este jarrón tan bello es así como chiquito gordito con la boquilla muy pequeña por este pague 5.99 y es fino porque es grueso muchas de las cositas que llevan allí son de rose de algunas otras tiendas y son cosas súper súper bonitas y económicas mira amigos por ejemplo esto era una decoración de target y ellos la tienen a 19.99 a ver si aquí tiene el precio no este la tenían a 14.99 pero aquí en chipos dipos la tenían a 5.99 yo conozco muchas decoraciones de target porque siempre me gusta pasar a ver esto yo lo había visto hacia un año en target y costaba 19.99 mira acá tiene el precio no sé si lo alcancen a ver y el mismo target bajo el precio a 13.99 mira pero aquí en esta tienda la tenían en 4.99 lo único que está toda untada así como de cera la misma cerita seguro tenían una vela acá no sé y yo le traté así de limpiar para ver si le caía y si le cae así que la tengo que limpiar muy bien ahí mismo amigos encontré estas calabacitas preciosas en realidad son la sal y la pimienta esta decoración también era de target costaba 5.99 y aquí en chipos dipos costaba 1.99 por eso les digo que esta tienda vale la pena ir porque encuentra uno cosas a muy buenos precios esto otro amigos lo encontró mi hija y ella le fascinó porque estas cobijas usualmente las tienen en home goods y en TJ Maxx cuestan 59 dólares son un poquitico caras y allí ella pagó 19.99 por esto esto otro lo compró Gigi es un calendario mira costó 1.99 pero a ella le gusta mucho todas estas cositas así de madera y ella lo quería para su escritorio esto también amigos lo compré ahí son unas toallas finas grandes estas también son caritas pero allí pagué 4.99 por cada una compré dos de ellas en tono blanco y un gris muy clarito ahora amigos déjame quitar esta cobijita para enseñarles este otro este es un espejo redondo mira qué belleza estos espejos son súper costosos 120, 160 dependiendo de qué tan grande, qué tan pequeño sea pero este es grandecito y por este pagamos 27.99 mira qué grande está y me parece muy bonito para la habitación de mi hija bueno amigos estén muy pendientes de los videos porque les voy a traer decoraciones también más manualidades bonitas, elegantes así es de que regálame un like antes de irte si tú eres nuevo muchísimas gracias por estar aquí suscríbete, activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo video besitos a todos, chao vamos a ver Gracias por ver el video.